Nuestro país oficialmente se encuentra en la fase 2 de los protocolos de contención para el COVID-19. Son oficiales también las cifras que nos dicen que al día de ayer 848 personas permanecían en un estatus activo, 16 defunciones y más de 2.600 casos con nivel de sospecha. Nuestro país se enfrenta a una situación sin precedentes, no solo por el nivel de contagio de este virus, sino por la tasa de mortalidad para la población adulta mayor y la que tiene enfermedades crónicas, si a esto le sumamos la recesión global económica que se avecina, así como la precariedad de nuestros sistemas de salud, la situación no es menor. Por eso pedimos medidas mucho más agresivas y mucho más rápidas en lo social, en lo económico y en materia de salud, especialmente para amortiguar el golpe al 57% de la población que se encuentra dentro de la economía informal. Cuando hablamos de esta epidemia, cuando hablamos de las medidas que se tienen que tomar, no podemos obviar hablar del transporte público en las ciudades, No olvidemos que la gran mayoría de la población en las ciudades mexicanas se mueven en estos sistemas, especialmente en la zona metropolitana del Valle de México, donde en una situación normal 30 millones de viajes al día se hacen, y el 45% por ello se hacen en transporte público, en cualquiera de sus modalidades, individual, colectiva o masiva. Por eso hay que observar lo que han hecho otros países en esta contingencia, como España, como Francia, como también China, para poder generar un protocolo de actuación ante el COVID-19 y el transporte público. Tres son las medidas recomendadas. Número uno, inhibir los viajes. Cualquier tipo de viaje que no sea necesario tiene que llegar a igualarse a la tasa cero, en cualquiera de sus modalidades. Número dos, proteger al transporte público. Se necesita inyectar dinero público para su operación, para su sanitización y también para su gestión. Las plataformas son muy útiles en estos casos para poder pagar de manera electrónica, reservar viajes y también asignar asientos. Y no olvidemos que la limpieza diaria debe de ser obligatoria, así como la protección a los operadores. Y número tres, otros sistemas alternativos de movilidad, como son las ciclovías temporales, que en Bogotá y en Nueva York han sido una muy buena opción y que ya en México se encuentra una propuesta circulando para generar una red en la zona metropolitana del Valle de México. El COVID se debe de tomar en serio y es responsabilidad y obligación del Estado tener la gestión y una correcta operación en tiempos de crisis de las redes de transporte público. Soy Laura Ballesteros y si te gustó esta columna dale click a gluck.mx